hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de cuatro figuras de dragon ball stars acá les tengo a este paquete doble de goku y al maestro rochi super rochi ahí con todos sus músculos súper súper poderoso les tengo también al android 17 y hacer su final form entonces acá empecemos con el android 17 y a la saga de se le tengo mucho mucho cariño por el hecho de que es sobre viajes en el tiempo y hablando de eso ya le estaré haciendo un unboxing sorpresa ya me estará llegando ahí una cierta máquina del tiempo pero entonces acá tenemos al android 17 y de estas figuras si las tengo las tengo todas creo pero ya estaría haciendo más unboxings entonces acá lo tenemos y viene con manos extras y hoy abrí al android 18 en uno de mis en vivos y saca lo tenemos ahí al mellizo y esta cajita de acuérdense guárdenlas porque son buenas ahí para las fotos entonces acá lo tenemos y vienen con manos extras es su único único accesorio entonces ahí lo tenemos y la figura es un poco simple no no es mucho y ahí pero no si está chévere yo creo se mueve bien estas figuras y son bien difíciles de parar y para posar la gente mucho cuidado porque se pueden salir pero si a estas figuras y lo peor todo bueno lo único bien bien malo es que no tienen el huequito acá para acomodar un parador y eso es una falla acá de la gente de dragon ball stars pero si la figura ahí para la colección para tenerlo ahí va a estar chévere si no 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 tengo mucho que decir de esta figura y como figura vamos a decir este tipo de figuras y bien delgadita no 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 me hace no me hace mucho que ver para mí no soy de mis preferidas y como personaje sí sí me gustó a carando de 17 pero el que me gustaría tener y no sé si es que hay no sé si es que existe es la versión del android 17 de dragon ball gt cuando está se combina no me acuerdo bien se combina se fusiona y se ve bien grandote a ver ahí si ustedes saben de algo me avisan yo voy a hacer mis averiguaciones pero si ahí está no le piso cambiar de manos yo creo que lo voy a dejar ahí pero no si cumple cumple su papel ahí para la colección va a estar bien chévere entonces ahora abramos acá así y este personaje si se ve bien chévere me encanta mucho el diseño está bien bien bacán ahí tenemos el arte el tremendo personaje no he visto las otras la versión su forma 1 y 2 pero si es que están ahí las voy a conseguir entonces recuerden guardar la cajita y acá está él y esta figura si está bien chévere si me gusta mucho como viene ahí para proteger ahí las alas y viene acá con un par de manos extra y esta figura si está bien chévere sí para que esta figura me gusta mucho hace tiempo ya tenía ganas de abrirla ahí el gran sil como les digo esa saga de cel me gustó mucho como forman el misterio cuando él llega ahí al al futuro al pasado obviamente me gustó me gustó mucho esa parte y esta figura está bien bien chévere a ver déjenme medirlo a ver esta figura cuánto estará ahí con sus antenas ahí con sus antenas está casi 7 pulgadas 7 pulgadas y un poquito más que vienen a ser sus 19 centímetros esta figura si está bien chévere a ver acá las alas esto acá no un mes esta figura si hay que tener mucho cuidado porque si se salen muy rápido a ella lo puse de vuelta pero igual siempre hay que tener mucho cuidado con ellas para posar mejor de repente sería bueno sacarlas ahí para las fotos otra cosa que me fastidia como les digo es el hecho de que esto no tiene el huequito para él están y esta figura más tarde difícil para posar a ver se para no se para que si se paró bueno pero igual esta figura si está bien bien chévere me gusta mucho y entonces ahora pasemos acá el paquete doble y estas figuras se ven bien bien chévere especialmente este maestro rochi por lo cual fue que compré este paquete me gustó mucho mucho el diseño ahí está goku and newton world si jajaja y haciendo su kamehameha muy buen arte de esta caja me encanta esto tenemos al gran goku y acá tenemos a rochi el arte de esta caja está bien bien chévere yo creo que también hay una versión de maestro rochi solo él no en paquete doble pero y vienen ahí con algunos accesorios más que todos son manos acá y su su vara su bastón del maestro rochi y bueno sin más espera abramos la a ver y acá está las figuras están bien chévere ese goku ahí con su cabello negro y esa carita me parece bien chiquita jajaja y ahí está el gran maestro rochi ahí con sus chancletas jajaja sayonara y con su lente super cool él ahí la cajita con los poderes para la foto entonces vamos a empezar acá con el gran goku ahí está y no si me encanta como brille me si es una de las cosas que me gusta de este goku es la pintura y ahí está no les digo estas figuras son bien bien delicadas no se pueden mover mucho porque ahí se salen entonces hay que tener mucho mucho cuidado con estas figuras de dragon dragon stars y no sé por qué la cabeza se ve media rara de este goku es una como si tuvieran una cabeza pequeña bueno qué vamos a hacer ahí está él y estas figuras como que o sea hay que tener hay que tener paciencia para posarlas porque se pueden caer ahí los mueves un poquito y está en el piso y esta viene con dos manos extra ahí que de repente si lo pones para cuando hace el kamehameha acá una cosa que me estoy dando cuenta y que no sé si me gusta es acá cómo cambia el azul por qué no es el mismo azul acá de lo que tiene acá en la cintura y de su traje eso es lo único que me que me estaría quejando que no me gusta mucho obviamente y también lo que le digo lo de la cabeza pero en verdad no si me gusta cómo brilla esta versión más que otras para colección ahí para el display va a estar bien este goku entonces ahora les voy a abrir acá al gran maestro rochi y wow ajá estas figuras sí ay dios mío ay dios mío con estas figuras por eso es que las sh figuras son tan caras pues así es así es el negocio pero bueno entonces ahí está y está un poquito flojita acá esta mano es que vamos a hacer entonces acá le voy a mostrar maestro rochi y si como figura se ve chévere sí para qué para mover yo sé que va a estar bien bien fregado porque no se salgan a quemarlo con cuidado pero ahí para cuando le tenga que tomar sus fotos yo creo que va a estar bien chévere ahí está el maestro rochi y obviamente a este sí le voy a cambiar las manos y le voy a mostrar cómo se ve cuando hace su kamehameha pero no sí super cool ahí es un pervertido ahí el gran maestro rochi una de las cosas que siempre me dio risa fue cuando el maestro rochi ve a una mujer y le sale sangre por la nariz y eso lo he averiguado y he visto hay varios videos explicando eso y es un mate mate de risa cuando veo eso me muevo mueve la risa pero ahí está nuestro rochi super rochi está bacán sí para qué ahí pero igual con cuidado porque sí no les digo qué feo oh my god a ver voy a acomodar esto ahí entonces ahí le puse la pierna de nuevo y acá le hemos puesto al maestro rochi sus manos cuando hace el super kamehameha y bueno estas figuras voy a decirles la verdad si es que pueden pagar por los SH Figuarts si es que le gusta más el sistema no lo tienen que hacer porque en verdad son estas acá el tipo de material si se cae te resiste pero el hecho de que para moverlo y para posarlo cada vez se salgan no, no me gusta no, no está bien no está bien obviamente estas figuras acá están entre un promedio entre 18 23 dólares americanos y no es mucho pues si obviamente ellos saben entonces el material acá las articulaciones no son las mejores pero para el display para tu colección si deseas coleccionar están perfectos para tus fotos ahí obviamente si los quieres tirar ahí jugar tienes que jugar obviamente pero hay algunas figuras que definitivamente tienes que comprar los SH Figuarts y yo tengo algunas ya se vienen unboxings sobre SH Figuarts muy pronto pero el look en sí el diseño está chévere para qué me gustó este Maestro Rochi desde que lo vi cuando lo anunciaron no dije lo tengo que comprar se ve bacán sí para qué obviamente no es una figura perfecta pero el look sí como les digo para el display va a estar perfecto y yo creo que de estas cuatro figuras obviamente me quedo acá con Marcel y el Maestro Rochi entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima